Música Oyéndote bebía la locura de fuego de tus piropos, pero yo no comprendía que me estaba matando poquito a poco la mascleta de tus besos en mi boca se estrelló y al niño de mi embelezo, tú lo vististe de amor. Como un muñeco de falla, tú me quemaste, me quemaste y al despuntar la mañana, me dejaste, me dejaste y Valencia vio mi pena a pedir por tu pecado Ay, a la Virgen Santa y buena te lo desamparó Ay, me olvidaste, me olvidaste y aunque grité no te vaya me quemaste, me quemaste como un muñeco de falla Música Y llorándome decía Ay, bisante de mi alma, por ti me pierdo Pero luego a mí me mentía Si te he visto, chique, yo ya no me acuerdo De angustia quise morirme bajo la noche del fog Y allí solito decirme Para pagarme tu amor Como un muñeco de falla Tú me quemaste, me quemaste Y al despuntar la mañana Ay, me dejaste, me dejaste Y Valencia vio mi pena a pedir por tu pecado Ay, a la Virgen Santa y buena te lo desamparó Ay, me olvidaste, me olvidaste Y aunque grité no te vaya Ay, tú me quemaste, me quemaste como un muñeco de falla Ay, me quemaste, me quemaste como un muñeco de falla Música